¿Cuál es el ámbito de las políticas públicas de paz? ¿Cuál es el ámbito de las políticas públicas de paz? ¿Cuál es el ámbito de las políticas públicas de paz? Eso nos lleva a entender que, aunque no hemos encontrado muchas, sabemos que hay muchas, igual no tanto de la cooperación directa descentralizada, pero sí hay muchas iniciativas que las autoridades locales apoyan iniciativas para trabajar en otros lugares del mundo y para compartir las experiencias de paz. Y eso tiene que ver también con lo que estaba diciendo, y es que hay que concretar cuáles son esos ámbitos o esas líneas de trabajo. Y si bien una de las líneas de trabajo es la cooperación dedicada a conseguir la paz para terminar con los conflictos bélicos, pues hay otras áreas. Otra área clásica ha sido la de memoria, antimilitarismo, no violencia, donde también las municipalidades pueden hacer muchas cosas, pero en alianza con los movimientos sociales, sobre todo campañas antimilitaristas para no firmar tratados internacionales o campañas contra la guerra para que la sociedad se movilice. Otro ámbito de trabajo que cada vez está ganando más fuerza sería el de las violencias urbanas, por decirlo de manera rápida, y la convivencia en las ciudades, y ahí se puede aportar mucho, y es uno de los ámbitos de desarrollo más potencial que tenemos, que ahora sí que se le está dando más fuerza y uno de los ámbitos que más se va a desarrollar. Y luego otro que creemos que es importante que se vaya incorporando es el de los conflictos ecosociales. En todos los territorios tenemos amenazas de la acción transnacional, grandes proyectos desarrollistas que pueden alterar las vidas de las personas o no les van a traer tantos beneficios a sus vidas. Y entonces pues hay muchas iniciativas de defensa del territorio, que muchos movimientos sociales, que muchos actores del territorio, que muchas actrices del territorio están defendiendo, y creemos que ahí también hay un ámbito para explorar nuevas iniciativas muy importantes en todo lo que tiene que ver con las violencias que genera el extractivismo, tanto en nuestras sociedades como en las sociedades de allá. Entonces, bueno, hay muchas más cosas para comentar, pero para animaros a leer el estudio y para que iniciemos una reflexión, pues yo creo que con esto suficiente, ¿no?